Bueno, acá estamos con las chicas. ¿Chicas a dónde vamos? A la outlet. ¿Vamos a comprar algo? ¿Vinieron preparadas con valija? ¿Empezaron las compras? ¡Sí! ¡A cumplir a nuestros padres! ¡Yupi! Todos a la outlet, ¡saluden! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Compras! Terminamos el día de compras. ¿Qué tal les fue? ¡Bien! ¿Le alcanzó la plata? ¡Sí! ¿Le alcanzó el tiempo? ¡No! ¿Quieren seguir comprando? ¡Sí! Bueno, no hay más tiempo. Así que los que no compraron, manden saludos y muerten todos los que se compraron. ¡Salud! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video